Es tu grupo Amor Paisano Y ese es el VIX El VIX Yagrero Para que goces Yagrero a las cámaras de Perpín Producciones Listo y vamos ¡Vamos Paisano! ¡Vamos Paisano! ¡Vamos Paisano! ¡Vamos Paisano! Para toda la gente campesina del Perú y del mundo ¡Un abrazo fuerte! ¡Vais Paisano! ¡Vamos Paisano! ¡Vamos Paisano! ¡Vamos Paisano! ¡Vamos Paisano! ¡Los mejores! ¡Los profesionales! ¡Perdín! ¡Perdín! ¡Produnciones! ¡Móvenos! 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 ¡Eso! ¡Y hoy somos contigo! ¡Mis amigos en Don Don Barbada! Vamos a tomar Salud Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos y bienvenida Vamos a ingresarlo, vamos, vamos ¡Gonzalo! ¡Gonzalo dinamate! ¡Sin lucha! ¡Y ahora! ¡Y así lo bailamos! ¡Así lo gozamos! ¡Gonzalo! ¡Vamos a ir a los perucos! ¡Vamos a ir a los peru! ¡Y las manos arriba a todos los glidos! Sestano, 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 Sestano El doctor Sestano, Sestano Sestano, Sestano